¡Soy una ladrona de joyas con una condena! ¿Un qué? ¿Un drogata con un mono? ¿Me esperará si me encierra? No lo sé. ¿Follaremos cuando salgas? Somos ladronas de joyas. Y os la pegamos para que pringasís, pero yo no puedo continuar porque... Porque te quiero. No cambies de tema. ¿Follaremos cuando salgas? Solo es ella, la que nace en las estrellas. Solo es ella, pinando una botella. Solo es ella, aquella que juega a ser tu dueña. Y cuando menos te lo esperas, con cualquiera te la pega. Solo es ella, la que nace en las estrellas. Solo es ella, pinando una botella. Solo es ella, aquella que juega a ser tu dueña. Cuando menos te lo esperas, con cualquiera te la pega. Toda la gente dice que tengo las de perder. Por tu culpa, puta, olvido mis penas sobre la funda de un CD. Pides que lo olvide todo, todo lo que digo es poco, me volviste loco. Para olvidarte tuve que engancharme a drogarme. Tirar medio a la calle como si fuera un don nadie. Eres que te olvidaré el funeral del par. Era culpable de que me rayé y mi corazón se daña. En la de la época del pavo, pendientes de aro. Querer se me hacía raro, palizas mentales en el cuarto. Me quedé cojo al ver tu pelo transformado en rojo. Tu cara de espanto junto a tu pelo de estropajo. Lanzo granadas, promesas falsas. La situación más que yo, eras tú quien la controlaba. Buscabas un gasta entre las patas. Me quedaba en casa sin blanca mientras los chichos en casa me torturaban. Ya no soy el mismo, el cinismo es mi amigo. Querías pijos gordos sin saber echar un polvo. Te alejaste de mí de la peor manera. Tu sesera ejercía de princesa en las palmeras. Mi adolescencia marcada por ser un puto. Me querías a mí, llevaba a los tochos de medio instituto. Y el fuego emite la misma calor que yo. Pasé de ser tu monaguillo, ser un dios en un adiós. Solo es ella, la que nace en las estrellas. Solo es ella, tirando una botella. Solo es ella, aquella que juegas en tu dueña. Y cuando menos te lo esperas, con cualquiera te la pega. Solo es ella, la que nace en las estrellas. Solo es ella, tirando una botella. Solo es ella, aquella que juegas en tu dueña. Y cuando menos te lo esperas, con cualquiera te la pega. Normal que llore del descojones osa. Fumabas polen hasta echar la pota. Tú eres el prota de nuestras conversaciones. No sé si lo sabes golfa, pero soy realmente un mazo jode. Situaciones nada lógicas, adictosas sustancias psicotrópicas. Enferma, jamás te beberás mi esperma. Lo que no interesa fuera cerda, que por dentro quema y duela. Así que puerta. Te importaba mi bienestar y pensabas en no pensar. Y en estar donde no debas estar. No preocupa, que te pongas a vivir con un yonki bajo un puente de okupa. Para eso no nes, solo me jodes. Ni me toques, gabote la peña con mis canciones. Sin ti no sé vivir. Cojo una puta, me emborracho y me la follo pensando en ti. Y realmente por fin logro ser feliz. Soy un salvaje, no cuido ni mi lenguaje. Y con dos calas te hacen la puma. Pa' aliarte con el personal. Haré una fiesta de honor el día de tu entierro. Fíjate de una segunda oportunidad en el infierno. Tendrás que estar entre rejas por arpía. Infectarte de sida, que te pasen las mil perrerías. Situaciones de llanto, despreciaste mi encanto, mi antiguo canto. Y ahora puta, por tu culpa yo les canto. Solo es ella, la que nace en las estrellas. Solo es ella, alpinando una botella. Solo es ella, aquella que juegas en tu dueña. Y cuando menos te lo esperas, con cualquiera te la pega. Solo es ella, la que nace en las estrellas. Solo es ella, alpinando una botella. Solo es ella, aquella que juegas en tu dueña. Y cuando menos te lo esperas, con cualquiera te la pega. ¿Eh? O sea que vamos a apoyar, ¿no? Claro. ¡Qué cosas tiene la vida! ¡Suscríbete al canal!